Vamos, primo, por la abuela. ¿Tienes miedo? ¿Yo? No sé, me ha parecido que te has acojonado un poco. No, 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 no. Pero se ha movido. Venga, vamos. ¡Abuela Matilde! ¿Necesitas nuestra ayuda? ¡Hostia! Yes. ¿Eso qué significa? ¿Significa sí? ¿Cómo podemos ayudarte? Ve. Ve. S. ¿Un beso? Sí, un beso. Ah. Vale. A ver, Rodrigo. ¿Qué estás haciendo? Pues... A mí. Tonto a mí. Ah. No tengas miedo. No, 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 sí, no, no tengo miedo. Ya. ¿Así? ¿Un beso? Abuela Matilde, ¿necesitas algo más? Sí. Sí. E. X. X. ¿Eso qué significa? ¿A ti qué te parece? Pero... Ahora entre... Mientras nos mira... A ver, que a mí tampoco me apetece. Pero... Que si no le hacemos caso... ¿Qué pasa? La abuela Matilde no descansará en paz. Hostia, qué putada. Rodrigo, sexo. Ya, ya. Esto no es por placer. No. Es un mandato sobrenatural. Ya. Ya, ya, sí. Sí, lo sé. Lo sé, lo sé. ¿Tienes miedo? Sí, sí. Sí, joder, sí. Estoy acojonado. Bueno, no nos va a hacer nada, no te preocupes. Ya. Sí, lo sé. Pero que... Con la abuela... Con la abuela mirando, que no... Que no sé si... Si se me va a... Se me va... No te preocupes por eso. No te preocupes por eso. No te preocupes. No. No. No... ¡Gracias!